Les mandamos un abrazo muy fuerte, sigan apoyando el rock en este país, cada vez somos más bandas, cada vez queremos hacer cosas diferentes, así que no se pierdan todo esto en Rola.tv Cada sensación me hace rendir y vuelvo a la prisión, nunca subestimes al rival, cuando es una mujer, es tan delicada y tan letal, que empiezas a entender, es un animal, te puede devorar, quizás mejor es no volverlo a repetir, morir por ti. ¡Fútbol! 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 Tom está muy bien, un gran equipo, dejó un poquito a desear un poco la cancha, el césped, entonces dejó un poquito a desear. Hemos visto en el penalti que el campo subió muchísimo. Sí, perjudicó un poco. Y aprovecho para mandarles un saludo a Enrola.tv y a todos los latinos de Nueva York. Un abrazo fuerte. Decentemente, entonces si uno no bebe emborrachado, ¿entonces para qué bebe Patricia? ¿No le invierta eso más bien en tiempo perdido? No, es que sí estamos así, sí estamos muy mal. Patricia, ¿cuándo le pongo yo a usted problemas por sus tragos? Nunca le pongo problemas por sus tragos a usted. Yo sé que yo me tomo mis tragos, mis tragos, pero son mis tragos, mis tragos de nadie más. Además, yo no me estoy gastando la plata de nadie. ¿Cómo que no? La plata del hogar, la plata de los niños, la plata mía. ¿Cuánto hace que no nos das nada? Con poquito es más que suficiente. ¿Pero es que no nos das nada? Patricia, me estás tildando de borracho, degenerado. Eh, María Patricia, eh, María Patricia. Yo nunca me imaginé que nosotros íbamos a llegar a este sitio, a este punto. Un saludo muy especial, Enrola.tv. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí, en este punto de vista maravilloso de Nueva York. Bueno, pues, amigos que nos están viendo ahí en Enrola.tv, ahí por el computador, o ya ahora también por la televisión, ¿no? Si tienen el cable correcto lo pueden ver por la televisión. Soy Mario José Chávez, soy colombiano, estoy también aquí entrando a Estados Unidos, abriéndome puertas como muchos de ustedes seguramente también lo soñaron en algún momento. Obviamente nos damos cuenta que esto es una sociedad muy competitiva, en la que hay que sacrificar muchas cosas por el trabajo, pero, pues, nosotros siempre estamos haciéndolo por el bien de nuestras familias. Así que, pues, sigan adelante, quieran a Colombia, quieran también este país que les está dando muchas oportunidades y vuelvan, vuelvan pronto a Colombia a disfrutar de todas las cosas hermosas que tenemos. Todo lo que quieres es bailar y disfrutar. ¿Qué tal, amigos? Enrola.tv, soy Jorge Villamizar. Les mando un saludo muy grande y voy a cantar un pedacito de una canción que dice... Todo lo que quieres es bailar y disfrutar hasta el final, hasta que Dios note la dicha de vivir, de respirar. Tú no quieres aventurar más allá de la locura de bailar. Nada, te dejo con todo lo que quieres es bailar y nos vemos muy pronto y ojalá les guste el show. Vale. Un saludo muy especial para toda la gente de Enrola.tv, para todos los latinos, pues, en especial, claramente como colombianos a los colombianos, pero en general a toda la gente latina, a los... ¿Cómo se les dice? ¿Qué? ¿Migrantes? Inmigrantes. A los inmigrantes. Es posible volver a sus países en este momento, sobre todo, hablando especialmente y particularmente del país. Colombia está creciendo, pero entonces necesitamos gente que le ayude a crecer más. Ayúdenme. A todos los latinos, a todos los colombianos, compatriotas, amigos, cómplices. Hermanos. Hermanos. Les mandamos un beso, un abrazo. Nuestro país también los necesita, donde estén siempre recuerden que la sangre no se niega y que ahí está la raicita. Entonces, bueno, vuelvan. Es chévere llevar cosas nuevas a nuestro país para hacerlo crecer, así que los esperamos allá, para que aprendamos unos de ustedes y ustedes de unos. Chao, chao. Un saludo muy especial para toda la gente de Latinoamérica que sueñan con volver a su país. Bueno, ese sueño lo tienen que mantener porque esa es la idea y que algún día soñemos todos que con todo el mundo sin fronteras, que tengamos una unidad pública ante el mundo entero, todos los seres humanos. Y bueno, muy contentos de estar acá. Estoy loco por Juana y se les quiere. Y pilas ahí, pegados en RolaTV. John, 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 John. Estás aquí en RolaTV. Ponte bien la pila, mira, hablemos inglés. Un momento más. Aquí vamos a comenzar. Esta es la música que suena en Miami Tropical. Nueva York. Un, dos, tres. Sí, señor. Póngase la pila que esto mira explotó. Freestyle. Para la gente tropical en RolaTV, tú estás lo viendo acá. Aire, necesitan aire, aire, los niños a respirar. Aire, necesitan aire, aire, los aviones al volar.